Con toda la emoción, un torbellino a cantar Punch, papana, punch, papana, punch, papana, punch Vení pa' acá, papana, punch, papana, punch, ay, papá, papana, punch Hay sojero, sacan el sí, entre los dos Laralalala, 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 laralalala Punch, papana, punch, papana, punch, papana, punch, papana, punch Vení pa' acá, ya voy, mi amor, papana, punch, papana, punch, papana, punch Entonces sí, hay sojero, será pa' mí, la quiero yo Laralalala, 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 laralalala Popana, punch, papana, punch, papana, punch, papana, punch Junto a los pies de la Virgen, junto a los pies de la Virgen Se cruzan tiernas piratas, se cruzan tiernas piratas Mientras el cura bendice las almas enamoradas Papana, punch, papana, punch, papana, punch, papana, punch Papana, punch, papana, punch, papana, punch Por los polvosos caminos Junto a la bella Dolores Cuán alegres peregrinos Cantando tiernos amores Cantando tiernos amores Vení pa' acá, ah, sojeros Vení pa' acá, ah, no puedo ir Allí en la romería Alegren los campesinos Cantando los torbellinos Qué hermosa es la tierra mía Qué hermosa es la tierra mía Vení pa' acá, ah, sojeros Vení pa' acá, ah, no puedo ir Romería va Romería va Pachiquinquira Pachiquinquira Romería va Romería va Llevan flores bien hermosas Pa' donar la Virgencita Por el milagro que inicio De entregarme a la chavica Chiquinquira Romería va Romería va Pachiquinquira Romería va Romería va Pachiquinquira Romería va Romería va La, la Romería va Romería va Romería va